¿No os imagináis lo emocionante que es intervenir en un acto después de José Manuel Beiras? José Manuel es... enseguida... es mejor así. José Manuel es una de esas pocas figuras políticas que entiende el significado del sentido histórico. Hoy quiero reflexionar un poquito sobre eso. Quiero darle las gracias... ahora mejor. Decía que quiero reflexionar sobre lo que significa el sentido histórico y cómo José Manuel Beiras fue una de las pocas personas que entendió eso en el momento preciso en el que había que entenderlo. Quiero dar las gracias también a Eva por esa referencia tan valiente que ha hecho al 27 de septiembre. Muy pocos se atreven a hacer referencias así. Quiero pediros un aplauso para los compañeros que llevan la lengua de signos a todas las personas sordas para que puedan seguir los actos. Quiero pediros un aplauso para todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible actos como este. Algunos utilizan financiación ilegal para sus campañas. Nosotros podemos presumir de que es gente normal, gente humilde la que se echa a la espalda las campañas para que el mensaje del cambio llegue a todas partes. Y quiero dar las gracias también a la militancia, a la militancia de Podemos, de Esquerda Unida, de ANOVA, de Las Mareas. Es un honor haber construido esto juntos. Era muy difícil de entender para algunos. Y lo digo aquí. Nuestro referente en Cataluña se llama en Comú Podem. Nuestro referente en Galicia se llama en Marea. Costó mucho. A veces hay que ceder. Pero hoy estamos más cerca del cambio político porque teníamos claro que no hay siglas que estén por encima de la posibilidad del cambio. Y como secretario general de Podemos estoy orgulloso de que nuestra referencia en Galicia sea en Marea. ¡Sí se puede! Hay momentos en los que hay que pararse a pensar. Parece que nos quieren convencer de que terminó el tiempo del cambio, el tiempo de la ilusión, y ha llegado el tiempo del hastío y del aburrimiento. La gente está aburrida, la gente está triste, y parece que ese es el clima ideal de la restauración, de la reacción, de los que quieren volver al pasado, de los que quieren volver al bipartidismo. Y yo solamente os pido que reflexionemos un momento. El Partido Popular saca pecho. Saca pecho cuando tienen resultados electorales equivalentes a los de 1989. El Partido Popular en Galicia, que por primera vez puede perder la asunta, no ante un candidato del PSOE, ante el candidato de Marea, y dicen que las cosas no han cambiado. ¿Qué es lo que pasa? En el Partido Socialista, lo decía alguien tan poco sospechoso como Iñaki Gabilondo, el doble bloqueo de los noes. Los que defienden la estrategia tradicional del partido, hay que dar una abstención, hay que pactar con el Partido Popular. Y los que no se atreven, y no se atreven no tanto por razones ideológicas, sino porque este país no perdona gobernar con el Partido Popular, que es lo que ha tenido que pasar para que los que pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución, entregando la soberanía, ya no se atrevan. Han cambiado muchas cosas. Nada de hastío, nada de aburrimiento. Si hay bloqueo político en este país, es por el miedo de los poderosos al cambio. Vamos ganando. Que a nadie se le olvide lo que ha ocurrido en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Coruña, en Ferrol, en Compostela. Que a nadie se le olvide que ya estamos gobernando. Que a nadie se le olvide que en muchas comunidades autónomas somos imprescindibles. Y que la Asunta de Galicia va a tener un presidente de Marea. ¿Quién habla de hastío? Solamente los que esperan la reacción, los que esperan la restauración, los que no entienden lo que ha ocurrido en este Estado en los últimos años. Nos están mirando en toda Europa. Porque la crisis que se está produciendo en toda Europa solamente ha tenido una traducción de los defensores de la justicia social en el Estado español. Sol, ¿cómo que hastío? ¿Cómo que aburrimiento? Si lo que está ocurriendo aquí no ocurre en ninguna parte. No os olvidéis de lo que significó el 15M. El 15M implicó una crisis orgánica. Porque la gente dejó de confiar en los partidos tradicionales. Porque la gente dejó de confiar en las élites económicas tradicionales. Porque desapareció ese concepto ideológico de clase media cuando resultaba que las clases medias eran desahuciadas. Cuando resultaba que las clases medias tenían abuelos y abuelas que no eran atendidos en un hospital. Cuando resultaba que las clases medias, la base ideológica de la estabilidad de cualquier sistema político, se refería a las élites llamándoles por su nombre. Mangantes, golfos, casta. Eso es lo que pasó en este país. El 15M no era una venganza de la izquierda. No era la revancha de los perdedores del proceso de transición política. Operaba en otras coordinadas. Pero sería estúpido no vincular ese movimiento de dignidad a lo que ocurrió en los últimos 200 años. Que lo vinculan a los movimientos que defendieron la justicia social, la democracia, los derechos de la mujer y la fraternidad. Cuando hablamos de identidades nacionales de este país plurinacional. ¿Y sabéis la mejor prueba de que el 15M está vinculado a esas tradiciones? Que José Manuel Veiras, que ya tenía unos cuantos años, sonaba a 15M. Que nosotros que veníamos de donde venimos y a mucha honra, sonábamos a 15M. Y Albert Rivera, que es un producto del mismo periodo histórico, no suena a 15M. Suena a restauración. Suena a reacción. La primera traducción electoral del 15M no fue Podemos, fue AGE. Y no fue AGE porque se juntaran dos partidos. ¿Vosotros pensáis que si el candidato no hubiera sido José Manuel Veiras, Esquerda Unida y Anova hubieran tenido ese resultado? Ese es el sentido histórico. Que había un candidato que sabía hablar a la gente hace cuatro años. Que hablaba con otro lenguaje. Que sonaba diferente. Yo estuve aquí. Yo vi como Feijó, al que José Manuel llamaba Frijol. Estaba encantado de debatir en televisión con los líderes de los otros partidos. Con Veiras no se atrevía. Yo vi lo que pasó. Trending topic en todo el Estado español cuando por primera vez le entrevistaron en la televisión. Esa fue la primera traducción electoral del 15M. Veiras sonaba 15M. AGE sonaba 15M. Más allá de los partidos que estuvieran dentro. Era otro lenguaje. Otra manera de estar. Otra manera de ser. Hasta otra manera de vestir. Luego llegó Podemos. Luego llegaron los movimientos municipalistas. Llegó el cambio a los principales ayuntamientos del Estado. Y lo fundamental es que sonábamos distintos. Es que el lenguaje era diferente. Es que la gente notaba la diferencia. Y es verdad que sonábamos duros. Porque lo principal del lenguaje del 15M. Del lenguaje de AGE. Del lenguaje de Podemos. Del lenguaje de Unidos Podemos. Del lenguaje de todos esos militantes. Que venían de la izquierda tradicional. Y entendieron con sentido histórico lo que estaba pasando. Es que lo fundamental no eran las identidades ideológicas. Era politizar el dolor. Y no hay nada más ideológico que politizar el dolor. No hay nada más ideológico que politizar el dolor. Es hablar de desahucios. Es hablar de camas de hospital que faltan. Es hablar de niños que estudian en barracones. Es hablar de industria que se destruye. Es hablar de migración. Eso es hablar de política. Hablar del dolor. Y politizar el dolor suena duro. Suena fuerte. Suena más a Bruce Spristin que a Coldplay. Suena más a siniestro total. Pero hacer política está lleno de peligros. ¿Sabéis cuál fue el principal peligro para Hague? El mismo que para Podemos. La institución. Cuando estás en la institución y no gobiernas. La institución se convierte en un peligro. Porque se convierte en un objetivo político en sí mismo. Los diputados del cambio no tienen que estar solo para estar en comisiones parlamentarias. Tienen que estar en los conflictos sociales. Tienen que estar con la gente. Tienen que saber que la política no es solo lo que se hace en los parlamentos. Allí las reglas las dictan las élites. La política tiene que ver con el dolor de tu vecino. La política es que tu vecino no llega a fin de mes. La política es que un abuelo no recibe ayuda por la dependencia. La política es que hay gente que se tiene que ir. Y la institución a veces es enormemente peligrosa. Porque te hacen hablar de idioteces. De si sudas mucho la camisa. De si el tono es más alto o el tono es más bajo. Que si el problema es que pacten los partidos en la mesa. Y la junta de portavoces. La política es el conjunto de instrumentos que sirven para condicionar la vida de la gente. Por eso a veces las instituciones son peligrosas. Por eso os necesitamos. Para que nos apuntéis todo el rato. Para que cuando estemos en las instituciones vosotros nos tengáis bien agarrados para decirnos que no nos olvidemos que estamos ahí por vosotros y para vosotros. Y que el día que nos parezcamos aquellos a los que estamos tratando de cambiar entonces no tendrá ningún sentido. El adversario quiere que nos parezcamos a ellos. Quiere que invistamos como ellos. Que hablemos como ellos. Que seamos políticamente correctos en los medios de comunicación como ellos. Pues aquí les digo que no. Que llegamos aquí siendo distintos. Que a mí me gusta veras llamando frijol a frijol. Y hablando de la brigada de demolición. Que ese es el lenguaje del cambio. Que ese es el lenguaje que politiza el dolor. Hay quien se pregunta de dónde vienen los votos. Muchos votos que llegan al cambio político vienen de gente que os abstenía o que votaba a partidos tradicionales. Y entonces podemos construir un torpe silogismo según el cual hay que parecerse un poco a los partidos tradicionales para que te vote la gente que en el pasado votaba a los partidos tradicionales. A mí mucha gente que votaba a partidos socialistas me ha dicho os voto a vosotros. Y me ha dicho os voto a vosotros no porque me recordéis al 86, al 90, al 93. Porque me recordáis al 82. Cuando partidos socialistas significaba ilusión y cambio. No cuando significaba más política de las instituciones que frustró las esperanzas de mucha gente. Llegamos hasta aquí hablando claro. Llegamos hasta aquí diciendo las verdades. Hemos llegado hasta aquí con un madrileño diciendo en Madrid y en Algeciras que defiende el derecho a decidir. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Que no tenemos ningún problema a decir la verdad y a debatir en público si es necesario. Y el problema ahora es que no le salen las cuentas. No le salían las cuentas después del 20 de diciembre. ¿Por qué se repitieron las elecciones? Porque el Partido Socialista estaba empujado a gobernar con el PP. Pero entonces las cuentas no salían. Pero les prohibieron gobernar con nosotros. Por eso estamos en una situación de bloqueo. Porque no se deciden. Vosotros pensáis que es razonable seguir proponiendo desde los micrófonos. Porque no hay ninguna llamada. Que se busque un gobierno. Unidos Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista. Cuando Ciudadanos invita al Partido Socialista a ronda de contactos con los varones. Cuando han apoyado la investidura del Partido Popular. Cuando es obvio que es la fuerza política del IBEX 35 que reconoce públicamente que están en política para que se cierre el paso al cambio político. ¿Alguien en este país se puede creer que ese gobierno es posible? Que se decidan de una vez. Nosotros estamos dispuestos para un gobierno que apique política redistributiva. Sí. Para un gobierno que entienda que los 5 millones de votos a Unidos Podemos y las confluencias valen igual que los votos al resto de partidos. Para eso sí. Para hacer una reforma fiscal progresiva. Para eso sí. Para defender la industria. Para eso sí. Para acabar con los corruptos. Para eso sí. Para entender que este país es plurinacional y que no se solucionan las cosas con imposiciones centralistas. Para eso sí. Aquí nos tienen. Hay una mayoría social que quiere ese gobierno. Pero basta ya de tomar el pelo a la gente. Si lo que algunos quieren es repetir elecciones hasta que el resultado les guste. Que lo digan a la cara de la gente. Que eso es lo que está pasando aquí. Hay muchas dudas de lo que vaya a pasar después del 25. Estoy convencido de que Luis Villares va a ser el próximo presidente del asunto. Y mientras tanto algunos hacen quinielas. ¿Habrá un golpe de estado en el Partido Socialista? ¿Impondrán su posición los varones que dicen que el Partido Socialista se tiene que abstener para gobernar con el Partido Popular? Porque, oh, si pactan con nosotros a lo mejor algunos se van del partido. ¿Sabéis una cosa? Con nosotros no duda nadie. Nadie tiene la más mínima duda de que nosotros con el Partido Popular ni a la vuelta de la esquina. Y por eso en Galicia nadie tiene dudas de que votar contra el Partido Popular es votar en Marea. Que aquí se está discutiendo quién es el presidente. Si Feijó o Villares. Porque solamente en Marea en Galicia ha dejado claro cuál es el camino a seguir. Y cuáles son sus principios y su programa. Dice Feijó que ellos gobiernan muy bien. Que sí, que son corruptos, que son de derechas. Que sí, una foto con un narcotraficante. Que todo lo que queráis, pero que ellos son buenos gestores frente a la Macedonia de Marea. Es mentira. Es mentira. En siete años de gobierno de Feijó se ha triplicado la deuda. Dirán, no, pero es que algunas comunidades las han triplicado más. O las han aumentado más. Ha aumentado la deuda y luego se supone que éramos nosotros los que no íbamos a pagar la deuda. Resulta que en siete años se han destruido 150.000 empleos. Resulta que hay miembros de la Consejería de Salud imputados. Imputados por negar medicamentos a enfermos de hepatitis C. Resulta que aquí se han privatizado bancos de sangre y bancos de órganos. Resulta que en el hospital Álvaro Cunqueiro se han gastado 1.800 millones para solamente 12 camas más. Que se ha destruido la industria en este país. No solamente son corruptos. No solamente se hacen fotos con narcos. No solamente son de derechas. Son ineficaces. Son malos gestores. Y hay que cambiarlos. Galicia no se merece un presidente como Feijó. Y estoy convencido que el próximo domingo las gallegas y los gallegos van a elegir, no entre un presidente del PP y un presidente de Marea. Entre un presidente que representa los intereses de las élites y un presidente que representa los intereses de las mayorías sociales. Porque en política, aunque suene duro, aunque suene a rock, hay que elegir. No se puede estar con todo el mundo. No se puede defender a los dueños de los bancos y a las personas desahuciadas a la vez. Y en Marea ha elegido estar con la mayoría social. Es un honor para mí presentaros al próximo presidente del Asunta de Galicia, Luis Villares.